Nene, pero, ¿tú me vas con un juego tranquilo? Coño, mano, tapándole la cabeza a los tigres, tamás, tú ahí, tirando, tirando el baño. Tú no va, no, no, a mí me sale como Playstation, lo tuyo, ahí no cae, como, no, como, 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 ¿Tervation de Bin99ilancia, en arte los datos? ¿Tá師 aquí? ¿Tenino si nos conoce? La, mira, 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 mira. Tompo, podemos ver que esos componentes divertidos de bus con un reflejo. ¡Suscríbete! 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 Aquí vemos que aquí hay una... ...Battori... ...Aquí viene el avión. ¡Movie! ¡Battle Royale! ¡Alright, soldier! Mark a drop point for you two. ¡Buen tarde, Dimos! ¡Vamos, acatado, acatado, acatado! ¡Vamos allá! Bueno, yo jugué el primer juego, en martes 7, estoy acatado. ¡Trabaja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡El avión, el avión! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tiene que tarde de loc! ¡Ya hay gente a listo a la red! ¡No! ¡Tengo dos, tengo dos, ¡Doun! ¡Tengo dos, ¡Doun! ¡Tengo dos, ¡Doun! ¡Ahí la puerta por aquí cerca! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Tengo dos, ¡Doun! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo la una puerta por aquí arriba! ¡Por no sé de diablo que está! ¡Tiene que estar arriba! ¡Tiene que estar arriba! ¡Ok! ¡Tiene que tener seis, entonces! ¡Oh! ¡Es justo aquí! ¡Está en el rufo! ¡En el rufo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, por adentro, por adentro! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos allá! ¡Aquí, aquí! No lo dieron, no lo dieron, no lo dieron No lo dieron, no lo dieron No lo dieron, mierda estamos lejos Ahí está Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Yo voy a tirar esta plaquita, ¿ustedes necesitas plaquita? Hay una carita y vamos a comprar el lado Llevemos el carro La quita, aquí Papi ¿Qué tenemos? Coge más, coge más plaquita La fuente de la caja Llevemos el carro Veamos los huevos No y tenemos el dinero Solo el dinero Solo la falta, ¿no? Compra un UAV Mi papel es el que va a comprar Y acelera No, no, no Vuelta al lado Pues nada compras el tiso, toma, toma Oh, me ha ganado tu Compras el que te lo tiras el tiso, lejene, el piso El piso No te lo logrado No te lo logrado No, rápido, huyo Oye, le ha bien hecho Loadout drop headed your way VH5 UAV es Bingo Fuel, RTV for resupply Deja el torrento yo Deja el torrento yo Deja el torrento 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué loco! ¡Venga, vea, vea, vea! ¡Venga, vea, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga! ¡Vamos para la puerta otra vez! ¡Venga, ya me dedico a otro lado! 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 ¡Vas gracias, ya! ¡Ven, ven, ven! Ahí se puede se puede se puede se puede se puede se. Adria. Coño, hombre. ¡Entre, metro, metro! ¡Hació la carro! Coge ese, Danilo. ¿Dónde? ¡No! ¡F***, man! ¡F***, man! ¡F***! ¡F***, man! ¡F***! ¡F***, man! ¡F***, man! ¡Están lejos, están lejos! ¡Están lejos! ¡Están lejos! ¡Están lejos! ¡No lo desmontaban en el carro! ¡Vamos! ¡Tengo gente aquí y tengo un carro aquí! Está roto man, está roto Ya me cuantos estoy llegando ¿Por qué vamos a pegar el armado de aquí? A la prueba, si me avisa quién es que va a pegar el diálogo No sé dónde se va a pegar el diálogo No sé dónde se va a pegar el diálogo Sí, ahí son dos diálogos Vamos a pegar el diálogo Vamos a pegar el diálogo No hay uno Vamos a pegar ese grupo ¿Dónde está tres? Ya está ahí, ya está ahí No se puede ver Ahí viene el diálogo Ahí viene el diálogo Ahí viene el diálogo Está bien, está bien Vengamos el diálogo Vamos a pegar el diálogo Ahí viene el diálogo Ahí viene el diálogo ¿Lo vienen? ¿No te vayas? No, no, no No, no, no No, no Dos palomos Dos palomos vamos a ver vamos a ver ¡No lo veo! ¡Está ahí atrás todavía, nene! ¡Está ahí atrás todavía! ¡No lo veo aquí! ¡Oh, s***! ¡A traes de ti! ¡No, no, güey! ¿Qué? ¡No me hemi, no me hemi, pero no me hemi! ¡She hit you for a reason, nene! ¡Open the! ¡Oh, my God! ¡No me hemi! ¡Yo te maté! ¡Suscríbete! ¡Ey, go play around here, go play around here! ¡Victory rests on your shoulders! ¡Finish the mission! ¡Me hemi! ¡Ale aéééé! ¡Pum! 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 Tra, 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 advertir los воды fuertes, traer ti, no es triste ¿Esto debe ser? Baja, detiene asesor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no te fijas que las tormentas me están empujando? ¡Suscríbete al canal! ¡Ya subió el parque! ¡Ahora sí! ¡La tormenta no me va a hacer nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien tiene esto? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? No, está en el barrio, no está en el barrio. No, está en el barrio, no está en el barrio. No, está en el barrio, no está en el barrio. No, está en el barrio, no está en el barrio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están fuera, no te veo! ¡Vamos! ¡Está ahí! No, no está aquí En el avión, ¿no está? En el avión, en el avión En el avión, en el avión ¡En el avión! ¡Está aquí! Espera, espera, espera Ya tú sabes que está acá, ¿me? Cuidado más que tú eres En el avión, en el avión ¡Ah! ¡Vete, ve, tenedle, ve, tenedle! ¡Vamos! 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 Monk, cae conmigo. Si, tenemos equipo por ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, pero por qué me mandan por acá? Yo tengo que ver conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un vehículo aquí. ¿Qué pasa? ¡Pazos tres! No es nada. ¡Aqe en medio, aqe en medio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y regresa a la línea de frente, pero si pierdes, ya se terminan aquí. Es hora de ganar tu libertad, soldadero. ¡Oh, Dios mío! 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 Esa gente todavía están ahí maquillando el logro, ¿sí? Te mataron. ¿Tú puedes irse para allá? Sí, bueno, está bastante aguante, mataron. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Request recall flyover! ¡UAP answering the AO! ¡Enemy team is tracking your position! Ok, be advised UAV is being bombed. ¡Enemy UAV overhead! ¡Aquí hay! ¡El objetivo es eliminar el balón deo! ¡Lo puede eliminar el balón deo bajista! ¡Qué haremos! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Elりました ya! ¡No puede acerigio! ¡No puede acerigio! ¡No puede acerigio! ¡No puede acerigio! No puede acerigio! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí viene otro también bajando por ahí los que están en el camión están gos papi, what kind of breed is Orla? Tijuana 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 What kind of breed is Orla? Oh my god, didn't I just tell you that? Tijuana Okay, go to your room Tijuana 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 No se, estaba ahí. Yo tenía un Prestigeon y pa' que no están ahí, ¿no? Tú tenías un Prestigeon puesto ahí. Nosotros los dos te lo marcamos en él. Yo tenía un Prestigeon, yo tenía un Prestigeon ahí. ¿Qué tiene que ver con él? Yo te lo voy a tirar. Lleva dos donitas, Lleva Monki. Dos donitas, Lleva Monki. Dos donitas, Lleva Monki. Yo voy a jugar la última ya. ¿Dónde vas? Pues nada, Lleva. No lo fue de aquí en esto. Lleva Monki. Regalarle pa' el Dekill. ¿Dé fue el Dekill? Regalarle pa' el Dekill. ¿Dónde fue, Lleva Monki? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! vamos a desentren vamos a desentrenar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está abajo en la siguiente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está abajo! ¡No pierdes el helicóptero para allá! ¡A un Ghost! ¡Suscríbete! ¡In un helicopter! ¡In un Unfortunately! ¡Betudo! ¡Está bien! ¡Enemy UAV! ¡UAV! ¡UAV! ¡Es una monja para el P3! ¡Aquí está! ¡Aquí está el Espíritu! ¡Aquí está el Espíritu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero que el plan era donde yo te dije Que tú tapas un aparato encima ¡Suscríbete al canal! 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 yo lo voy a dejar ahí también Un saludo ahí, tonto. ¿Para qué? Mañana es que trabajaba. También, que estaba yo.